Damas y caballeros, hola. Resulta que el caso del trans atacando al zapatero de Superreparadora 2000 ha llegado hasta la televisión nacional, ha llegado hasta los canales de noticia. Obviamente los noticieros, porque son progres, trataron de defender al trans, pero la jugada no le salió bien, le salió fatal porque resulta que le dijeron él. Lo trataron de hombre, increíble. Imagínense nada más el rostro de este trans. Atentos, pero ojo, vamos a escuchar este video, sin embargo, tristemente no lo puedo mostrar porque ustedes saben cómo funcionan las noticias que a veces te pueden poner, te pueden reclamar por copyright, entonces no nos las vamos a jugar tanto, pero es de Excelsior y aquí dice chica trans denuncia a un zapatero por llamarle él. Atentos con esta locura. Muchísimo ojo, chicos. Esta persona, para no lo... Escuchen por favor. Ella, ella o ella. Esta persona justamente tiene un canal de YouTube donde habla de todo este tema del autopercibirse mujer o hombre, la mujer trans, de la discriminación, entonces lo que pasa es que él llega o ella llega... Él, él o ella llega... A recoger unos zapatos y no traía la nota. Y al no quererle entregar su producto... Pero es lo que dice el zapatero y eso aquí tiene... Pero se molestó. A ver, y hay una de las personas que es este sujeto de aquí, este individuo que está claramente a favor del zapatero y van a ver cómo lo trata de apoyar. Bueno, lo van a escuchar, pero quien está tratando de apoyar al zapatero va a ser este señor. Uno de los miembros del noticiero se pone del lado y a favor del zapatero a pesar de que el resto están a favor de la persona trans. Pero bueno, continuamos con esta locura. Atentos. Si usted quiere ser ella, está muy bien. Pero tráigame la nota. El debate aquí ni siquiera es lo de la nota. Se molestó por el zapatero, le dijo él. Se molestó por cómo se dirigió hacia él. Ay, perdón, hacia ella. Es tan antinatural y es tan obvio que se trata de un tipo. Este es su personaje que simplemente es un tipo con el cabello pintado de azul, que incluso la prensa progre lo trata de él. Imagínense, esta prensa progre hecha para defenderlo lo trata de él como si fuera un hombre, que lo es. Es la cruz de la realidad, es un tipo. Pero bueno, seguimos. Le dijo, no señor, es que sin la nota yo no lo puedo. Y entonces él dijo, ay, me estás faltando al respeto. Entonces el debate en redes era, tenemos que decir... Hasta se escucha de fondo el murmullo. Se escuchó un murmullo de alguien diciendo una exageración. ...como ellos pidan o tenemos el derecho a decir, yo voy a hablar como se me dé la... Te voy a decir una cosa. Él tiene el derecho de percibirse como quiera. Yo no tengo el derecho de percibirlo como yo quiera. Uy, brutal. Brutal. Ahí los mató. Ahí los destruyó por completo a todos estos progresos. Entonces, perdón. Y al final también era, ¿no? La justificación del saboteo era, quiero la nota. Punto. Nada más. Y ahí se hizo todo este... Ella se defiende. Y obviamente no falta el progre que dice que es este... Es uno que tiene el traje gris, el que están viendo en pantalla. Esta persona es el único que le trata de ella. Obviamente cualquier persona con un mínimo de criterio, con un mínimo de sentido común sabe que no es ella. Pero es probable que este sujeto al estar en televisión nacional, al estar siendo visto por cientos de miles de personas, no quiera ser funado, no quiera ser cancelado y haya preferido decirle ella. ¿Vale? Es tan simple como eso. Pero bueno, continuamos. Se defiende en redes sociales por ese poder que tiene. Sí, pero me parece que lo que quiere es buscar una polémica para darse visibilidad. Contenido. Imagínense. Están diciendo que literalmente hizo todo esto para llamar la atención. Y eso lo hizo el mismo hombre que yo les comentaba, que se puso totalmente en contra de la persona trans, que es este sujeto. Pasadísimo. Él fue el único que apoyó al señor de Superreparadora 2000, que por cierto, en Astro Turbo voy a sacar un video, o ya está disponible en este momento, un video en el cual hablamos precisamente de un tema muy interesante. ¿Recuerdan que en Google estaban eliminando las reseñas? Sí, siguen eliminadas las reseñas en Google, pero hemos descubierto que la gente se unió una vez más. Y ahora en Facebook está creciendo Superreparadora 2000. 1127 votos, 5 estrellas en Facebook, creciendo como nunca. Por favor, vayan a ver el video en Astro Turbo, donde estamos hablando acerca de ese tema. Pero bueno, chicos, atentos con esta locura, porque quiero mostrarles un pequeño detalle. Es que resulta que la gente, obviamente, se ponía a favor en los comentarios de YouTube del zapatero. Miren, el señor se mostró con más educación y fundamentos que la cosa esa. Bien hecho, señor zapatero, bien hecho. De verdad, no puedes obligar a los demás a verte como tú eres. No, 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 no. No es como él es, es como él cree que es. Y cada quien decide cómo te puede ver, vale. El señor es educado y el señor disfrazado de mujer debe respetar. Bueno, apoyo total para el zapatero. No vi ninguna falta de respeto hacia el joven. Totalmente, yo tampoco. Hasta donde ha llegado la suciedad, o mejor dicho, suciedad. Todos mis respetos al señor zapatero. Pobre chico. Ojalá reciba la ayuda psicológica que necesita. Totalmente, el problema con este tema de las ayudas psicológicas es que, ¿qué es lo que ocurre? Tú vas con los psicólogos e incluso los propios psicólogos a día de hoy ya son progres. Por lo tanto, es difícil. Estamos en una situación muy jodida porque le va a decir, ah, no, tú estás bien. Simplemente te estás auto percibiendo como mujer porque eres una mujer. Eso es lo que le van a decir los psicólogos. Por lo tanto, Dios mío, qué más da lo que diga esa gente. Pero bueno, a ver, quería mostrarles otro video que es de Grupo Imagen Noticias, donde aquí sí le tratan como mujer. Esta gente le dio todo el miedo absoluto. Quiero que lo escuchen más bien porque, insisto, no se los puedo mostrar por temas de copyright. Atentos. Que no se le estaba negando el servicio. Además, mencionó que él no está obligado a hablar como la persona trans decida, puesto que no se está metiendo con sus preferencias. Aquí están hablando de lo que dijo el zapatero. No, tiene que ser eso. Porque yo, yo... No estamos hablando de si eres o no eres, estoy hablando de sus zapatos. La plática siguió. Sin embargo, llegó un momento en donde al no sentirse respetada, la mujer comenzó a subir el tono de la discusión. ¿Ya se dan cuenta? Llegó un momento en el que al no sentirse respetada, la mujer comenzó a sentir el tono, comenzó a subir el tono de la discusión. La mujer. En serio. Es en serio. O sea, Dios mío, yo no veo a ninguna mujer aquí. Yo veo un combate entre puro vato, entre puro hombre. Pero bueno, seguimos. Aquí nos dice la gente. Muy respetable el actuar del señor zapatero. El otro señor no puede obligar a que hable como él quiere. El señor zapatero tiene toda la razón. Incluso en este video de imagen noticias, la gente se puso a favor del zapatero. Imagínense. Y tan solo tiene mil likes. Un video de sesenta y un mil vistas. Vamos a ver si se ven los dislikes. Atentos. Un segundo. A ver. No nos los muestra tristemente. Pero uff. Me imagino que deben ser bastantes dislikes. El punto es que la gente está diciendo estos sujetos son tan intolerantes que no faltará nada para que empiece una... No, no, no. Eso no lo puedo decir. Pero bueno. El punto es que están diciendo básicamente lo que quiere dar a entender este tipo es que muchas de las personas de esta comunidad son tan intolerantes que la gente se va a hartar y ya se están comenzando a hartar. Miren nada más cómo hace unos cuantos años si esto hubiera ocurrido seguramente todos le hubieran dado la razón al trans. Todos le hubieran dado la razón a esta persona, a este individuo. Pero hoy nadie se la dio. Hoy la gente, incluso un tipo de los medios de comunicación como este señor, les repito, este es prácticamente el presentador de ese noticiero. Uno de los más importantes. Él está en el medio de ese noticiero y él estuvo dándole la razón al señor. No tuvo ningún miedo. Imagínense lo que antes esto podía hacer para su carrera. Perfectamente pudieron haberlo corrido después de esto. Pudieron haberlo acusado de ser un transfóbico. Y no fue así. Él se puso a favor del zapatero. Hay que tener pantalones y hay que reconocérselo porque les repito, en las noticias, en este tipo de noticieros, como la gran mayoría de las personas que te rodean son progres, tienen una tendencia a echarte cuando dices un comentario como este y no lo echaron. Los tiempos están cambiando. Simplemente sorprendente. Y todo gracias a gente como él, como el joven del cabello azul, que sus berrinches lo llevan a otro nivel. Esto es un berrinche. No es otra cosa más que un berrinche. De hecho, aquí nos dicen. Joven quiere que clausure negocio de reparación de calzado super reparadora 2000 en la Ciudad de México porque no le llamaron señorita. Me encanta. Me encanta cómo es el título de esto. La verdad. Entonces, imagínense. Esto fue simplemente épico. Simplemente legendario. Por favor, les recuerdo. Por favor, chicos. Muy importante. Vayan a mi canal Astro Turbo para que veamos lo que ocurrió con Facebook. Sí, con Facebook. Porque es brutal. Aquí tenemos la página de Facebook de super reparadora 2000. Imagínense esta locura. Aquí está su página oficial. 3000 me gusta. 3500 seguidores. Aquí su último comentario de, miren, navideño. Aviso de cierre. Ok, vale. Todo eso lo veremos en el otro video. Damas y caballeros. Y todos los comentarios. 1123 comentarios de personas apoyando y posicionándose a favor de super reparadora 2000 en Facebook. Cosa que cuenta para Google. Importante aclaración. Vayan a Astro Turbo. El link del canal va a estar en el título de este video. Tú vas al título y te va a salir al final Astro Turbo. Lo oprimes e irás directo a mi nuevo canal donde tenemos temas, por cierto, muy interesantes. No solamente este. Aquí hablamos de varios temas. Javier Milei. Tenemos este tipo que su novio no es hombre, ni blanco, ni hetero. Es una amiga más. Cosas así como esta actriz, por ejemplo, que se operó. Cosas así raras. Una tiktoker que fue electrocutada. Muy, muy genial este canal. Por favor, vayan a verlo. Les encantará. Damas y caballeros. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.